hola banda como estan seguimos en googlebound y hoy nos quedamos en las afueras no nos quedamos aquí se nos olvidó una bandera y nos regresamos hasta casi al principio y este pero estamos aquí a la entrada del gb tenemos todas y todas las banderas les voy a enseñar mi bueno déjenme ver esto el misterio de demonios soldado de bronce fue el gigante que acabamos y bueno yo este garrote de madera blanco más 7 báculo verde de jade más 4 ya saben con daño poder de ataque de toxina este arco y esta vista con poder de ataque de toxina y acumulación de veneno y este daño enemigos envenenados igual que todo este set de tianxul tenemos en más 5 que si juntan todo el set o sea estos cuatro piezas junto con el báculo les van a dar estos puntos de salud o consumo de espíritu de hechizos puede poder hechizos y daño espíritu de vaco y ya saben la horquilla para poder ataque de toxina y los dados para poder ataque de toxina habilidades absorber vida no creo que lo vamos a usar pero llevo el arma de toxina para acumular para impugnar el arma enveneno para aumentar la acumulación de este plaga elemental y este para quitarles el daño de elemento pero causarles daño en contraparte entonces ya saben bajo para desminer el consumo de hechizos de la fuerza de metal que son los que usamos vamos allá banda no sé qué nos espera pero ya no hay frascos o sea ya es una aberración esto que llevamos entonces no es olvidarme de una vez o esperar a que pase calarlo y después nos damos con todo va a hacer algo yo creo que no había hecho una vez vámonos con todo quien era este? este me creo que este era el el guardián de lugo esto le vamos a quitar el daño nos mató nos mató de un combo me quedé muy vendido por estar embullendo el arma banda nos mató de un combo dos veces nos sacó el ataque en rojo nos bajó el... esto no se queda así ya porque si muy chingón a ver, a ver, a ver no voy a sacarle mi espíritu indestable sí y y no voy a舌 puedes más que eso Que cabrón este wey, eh Mis respetos Vamos a curarle la fricción Como la fricción Vale, anda, la última Esta perro, eh Esta perro Esto ya hubiera sido por Liu Bei y Shang Fei Que nos hubiera costado mucho Vale, va, anda, pues ahí lo tienen Ah, él los protegió, eh La última vez Realmente nos sacó a Hon Jin Uff, nadie del palacio ¿Qué es lo que me pareció? El templo de la ciudad de la ciudad de Siena se le dejó de deslizarse El templo se le dejó de deslizando El templo de la ciudad de Siena es una vida sincera El templo de la ciudad de Siena es una vida sincera El león Wow Qué buen aliado, cabrón Cansaguchi nos ayudó en maldición Jajaja O nuschi ga kabao toa, yo hodo no jimbus nao da na O nuschi no ya iba, koreori, kono soso no tame ni fulu gaioi Ami me ha costado andar hasta el momento hasta tiene valores este cabrón es el jefe más difícil que me ha tocado hasta el momento y yo creo que va a haber misiones secundarias ahorita las próximas donde vamos a jugar con él, no sé pero qué buena, qué buena o sea, sí tenía un patrón lanzaba con la espada así como electrificada pero lanzaba nada más en línea recta y la puede esquivar fácil la otra del ataque es en rojo que se lanzaba también ya después lo parré fácil pero lo más complicado son sus giros con electricidad o su ataque, su lluvia de electricidad que deja caer también vayan con defensas de electricidad la banda, nada más vamos a ver con un video que se va a pasar pero qué valores tiene ese guerrero yo creo que también nuestro protagonista va a tratar de hacer bueno a Blue eso es buena pregunta eh ese lujo si lo usa va a ser una bestia una bestialidad una bestialidad que lo que pasa todo estaba planeado nos va a dejar caer el río vale banda, si lo dejamos nos va a acompañar a Hongjin Voy a hablar con lo de Honjin Este creo que es el de cinco colores Dale banda, pues me voy a salvar y otra regresamos Y nos vemos en el próximo video Cuídense mucho Los dejo con el baile de siempre Por fin un enemigo Que vale la pena Un jefe Aquí dice que los otros no banda Pero nos hemos llevado muy tranquila Dale, adiós